No sé qué tienes en tu dulce boquita En tus ojitos que matan al mirar Con tu sonrisa mi corazón se agita Desde el momento en que yo te supe amar En los jardines yo vi unos claveles Con tus ojitos luego los comparé Y comprendiendo que tú eres muy bonita Aquel momento de ti más me acordé Aquí te mando este buque de flores Pa' que los guardes al frente de tu altar Tú siempre has sido el amor de mis amores Y nunca nunca jamás te de olvidar Ya me despido amor de mis amores Tal vez mañana te volveré a cantar No se te olvide de regar esas flores Que son recuerdos de quien te supo amar El tiempo pasa Y no te puedo olvidar Te traigo en mi pensamiento constante mi amor Y aunque trato de olvidarte Cada día te extraño más Las noches sin ti Agrandan mi soledad A veces he estado a cantar A veces he estado a punto de irte a buscar A veces he estado a punto de irte a buscar Dime qué cosa me hiciste que no te puedo olvidar Si vieras Si vieras Yo como te recuerdo En mis locos desvelos Le pido a Dios que vuelvas Si vieras Yo como te recuerdo Será porque aún te quiero Espero que tú Te escuches esta canción Donde quiera que te encuentres Espero que tú Al escucharla te acuerdes de mí Como me acuerdo de ti Si vieras Si vieras Yo como te recuerdo En mis locos desvelos Le pido a Dios que vuelvas Si vieras Si vieras Si vieras Si vieras Si vieras Yo como te recuerdo Será porque aún te quiero Espero que tú Escuches esta canción Escuches esta canción Si vieras Si vieras Si vieras Si vieras No me haces padecer No has entendido mi amor y mi cariño Si vieras Yo como mepra Yo como te quiero Se vieras Si vieras Se vieras